salúm alejeme si no para punto brezlev estamos aprendiendo grego la shon hakodesh el lenguaje sagrado wow increíble increíble poquito a poquito hay un dicho que me encanta que dice cómo se come un elefante pretendiendo que es casher cómo se come un elefante porque es tan grande como se come un elefante bocadillo a bocadillo el trabajo es grande pero es increíble y vale la pena muchos de mis hermanos en este canal están aprendiendo hebreo únete si no está en ese canal es importante dice el profeta safanías que al fin de los días el mundo entero va a hablar un lenguaje puro un largo un lenguaje sagrado y este es hebreo nadie va a hablar griego no va a pasar vamos a regresar el lenguaje hebreo el lenguaje de la creación increíble entonces vamos a hablar un poquito los nombres del creador quiero hacer esto hincapié porque hay gente hay varios de mis amigos que hicieron unos errores que quiero aclarar quiero que nos aseguremos de mantener la santidad de vida frente al creador porque el eterno en los diez mandamientos nos dice que no podemos tomar el nombre de él en vano usarlo porque si eso no se hace es pecado y un pecado bastante grave vamos a hablar en esa aclaración tengo dos o tres aclaraciones que tengo que hacer una la gente que ha donado por medio de western union que por favor me contacten hice un error al darle el nombre de la donación así que por favor contáctenme para hacer la aclaración de cualquier persona que haya donado por medio de western union si sos nuevo a este canal o nuevo a la clase hebreo aquí abajo en la descripción del vídeo se encuentra cómo registrar de la clase de hebreo que es muy importante y tenemos una serie entera de hebreo desde el comienzo en youtube así que es importante suscribirse al canal de youtube para seguir la serie importante que es muy bueno es seguir en orden y hacer las tareas y practicar practicar hoy si me contactan privadamente yo le voy a estar mandando un documento que pueden usar para practicar hebreo muy importante así que esta vez yo tengo un documento que tienen que contactarme para poder bajarlo y poder practicar su hebreo sé que es importante esa parte ok vamos a comenzar entonces antes de que bueno antes de comenzar no se olviden de hacerle me gusta el vídeo cuente su historia de mona cuente dónde están viendo cómo le estamos ayudando suscríbase al canal al botón de suscripción a la campanita hágale clic para que le contemos cuándo la siguiente de los siguientes vídeos vienen en este canal cada me gusta acá comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final acuérdense también hermanito que tenemos clases de biblia del hebreo al castellano en vivo durante la semana vale la pena poquito a poquito son grabadas así que puedan regresar y ver las clases anteriores estamos viendo el hebreo haciendo traducción en vivo y pueden hacer preguntas fantástico también mi esposa es buena mi esposa es buena encontró mis tarjetitas de hebreo estoy súper contento estas eran las tarjetitas que yo usaba para aprender hebreo algunas las imprimí como pueden ver pero la idea es la misma escribía aquí el nombre hebreo y al otro lado ponía el significado así que este era lo que yo andaba de arriba para abajo en el tren en el gimnasio en el supermercado donde yo andaba andaba con mi tarjetita con un anillito para practicar mi hebreo tomó años pero como lo dije como se come un elefante un bocadillo a su tiempo vale la pena es delicioso vamos a hablar un poquito los nombres del creador en la pantalla puse un ejemplo pero voy a con la ayuda del creador producir un documento donde van a ver algunos nombres del hebreo del creador también obviamente vamos a estar aprendiendo salmos y vamos a ver los nombres del creador quiero hacer un hincapié muy grande aquí en la pantalla están viendo una idea del nombre del creador que lo escribí yud dalet vav dalet les voy a explicar una cosa muy importante en el judaísmo en la Torah el nombre del creador es enormemente separado diferente no se usa en vano muy importante si van a estar escribiendo digamos porciones escriturales de no escribir los nombres del creador en papel porque eso les puede causar daño si lo hicieron anteriormente pueden hacer arrepentimiento esto se llama un error sin conocer y es perdonable y es fácil así que no es horripilante obviamente una vez que lo escribes el nombre del creador no se puede borrar no se puede borrar de nuevo si lo hiciste por error también es perdonable así que no hay problema pero es bastante grave también si tú llegar a escribir el nombre del creador en un pedazo de papel ese papel no se puede usar no se puede deshacer de una manera mundana tienes que enterrarlo en un lugar puro y tiene sus leyes así que es muy importante tener cuidado me acuerdo una vez que estaba en dominicana encontré una compañía de taxi que tenía el nombre que no lo voy a decir bien en propósito a Munay el nombre de la compañía de taxi era Munay y lo escribían por todos partes y que se yo que eso no se debiera de hacer total y les digo la gente por ignorancia muchas veces pero una vez que sepan que se cuiden tienen que tener la el temor el 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 deseo de darle honor al nombre del creador eso es muy muy importante este es un hincapié muy importante a medida que estamos practicando el hebreo vamos a estar aprendiendo con la ayuda del creador estamos 117 en la próxima clase necesito que estén practicando sus su su gramática como le dije tienen que contactarme personalmente para mandarles el documento que les quiero dar de práctica de hebreo que tiene bastantes lecciones de práctica por favor es importante no lo puedo mandar así no lo puedo publicar así lo loco es importante que lo hagan así que el otro día como se acuerdan aprendimos Shema Israel y tenemos el nombre del creador que lo voy a decir que se dice que se escribe YUD que es la letra chiquita la letra HEY se acuerdan que tiene una parecida que se parece a la JET pero tiene un espacio la letra y entonces cuando estamos hablando en hebreo para que sepan y por eso lo puse el nombre así cuando estamos escribiendo pero no queremos escribir el nombre lo reemplazamos con una TALIT en vez de poner la letra G y ponemos una TALIT la persona que sepa va a darse cuenta que no es así por ejemplo si no se han fijado en un TALIT el manto de oraciones muchas veces cuando está la bendición para ponerse el TALIT sobre ti van a ver que tiene YUD DALIT no tiene el nombre YUD y con la letra G no lo tiene junto por si las mojas por decirlo así así que muchas veces van a encontrar el nombre así otras veces con el caso que practicamos la SHEMAH escribimos el nombre completo YUD y después escribimos la letra G después escribimos la letra VAB y después escribimos la última letra que es la letra G pero como lo dije y es importante el ETERNO tiene los 10 mandamientos que el ETERNO es celoso por su nombre y hay que mantener la santidad total el respeto total por el nombre del Creador y no tomarlo de casualidad que eso es bien peligroso bien bien peligroso hermanito y hay que tener un respeto un nombre enorme al Creador muy importante así que lo voy a decir otra vez el nombre del Creador cuando estamos haciendo tareas no lo escriban a veces pueden poner como este caso puse SHEM y por eso decimos nosotros HASHEM para que sepan que significa el nombre no lo decimos en el caso de Aleph Lamed que lo decimos EL Aleph Lamed finalmente decimos KEL por ejemplo KEL GIBOR KEL SHAKAI porque no se dice el nombre por casualidad ahora si tu estas haciendo plegaria en ese momento si se usa si estas escribiendo es mejor evitarlo escribirlo por seguro y si es el caso hay gente que lo he hecho que lo veo que lo dicen ponen el Aleph ponen un guion y ponen una Lamed después del guion porque entonces no esta el nombre completo ese es un caso así que es KEL cuando no estas en plegaria cuando estas en lectura de Torah eso es importante así que cuando hablamos de lo voy a decir el nombre porque estoy enseñando Elohim no decimos ese nombre decimos Elohim 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 decimos y ponemos en vez de en vez de una G ponemos una una KUF Elohim y les digo es extremamente importante tener esa santidad ese pensamiento de que no vamos a degradar vamos a bajar el nombre del creador porque nosotros tenemos la libertad o el libertinaje hay que tener temor al creador y eso significa tener temor al creador no tomarlo por casualidad por ejemplo solo un loco va a llamar a su mamá o a su papá por el primer nombre sería extremamente falta de respeto llamar a tu abuelito a tu abuelita por su primer nombre eso no se hace es prohibido lo mismo es con el nombre del creador él nos quiere mucho él quiere que lo conozcamos él quiere tu corazón él quiere una relación personal contigo y poder llamarlo Hashem Hashem a medida que estamos aprendiendo en ebreo nos dimos cuenta espero que sí que yo lo vi escrito por alguien por eso también estoy en este video no es los nombres de los testigos de rayúa que usan o el otro nombre por las vocales quiero que se fijen las vocales del nombre del creador que están en el sidur o están en la biblia no son las vocales del nombre del creador para que sepan y eso lo hacemos para tener recato en su nombre y obviamente ese nombre del creador se perdió se perdió la pronunciación cuando Mashiach venga vamos a aprenderlo pero por ahora por temor al creador para no ser acusado frente al creador que usamos su nombre en vano y ustedes lo han visto que hay gente que usa el nombre en vano ustedes lo han visto así que tenemos que tener máximo temor del creador hay gente que me ha dicho hay gente que me ha dicho pero podemos porque decir Dios porque estoy hablando español eso no es problema sin embargo en la ley judía si yo estoy en un baño o en todo lugar donde la gente no está vestida decentemente ni ese nombre yo puedo decir Dios no se debe no se puede hacer plegaria frente a personas que están mal vestidas estoy hablando indecentemente o en un baño tiene que tener una persona el recato para usar los nombres del creador con paciencia con honor ¿me entienden hermanito? hay que tener amor al creador y una de las formas que tenemos o que demostramos amor al creador es por medio de respetar su nombre espero que sea claro este video disculpe por la interrupción de la gente escribiendo escribiéndome whatsapp pero es un importante hincapié que tenía que hacer hoy para avanzar este trabajo muy muy importante de nuevo sigan los pasos si es la primera que ven esta clase suscríbase al canal suscríbase al curso de hebreo tiene pasos que están aquí abajo en la descripción acuérdense su anillito con sus letras de hebreo miren algunas las tengo yo escritas a mano otras son imprimidas igual es lo mismo como sea que te ayude en un anillito valió la pena si yo lo pude hacer tú también lo puedes hacer no se olviden de las personas que han donado por medio de Western Union que me contacten para poder mandarles el nombre corregido que se debe poner en las donaciones que están haciendo para tomar la clase de hebreo como les dije si no se acuerdan para tomar esta clase de hebreo mi sugestión de donación es dar el diezmo para esta clase no estoy hablando por cada clase y que la gente se acostumbre a dar pero también para poder recibir uno también tiene que dar en verdad una ley que encuentro muy usable en la tradición hebrea en la tradición de israel en la tradición de la biblia que es importante si tienen alguna pregunta no se olviden de preguntar aquí abajo vamos a estar continuando poquito a poquito vamos a avanzar vamos a conquistar vamos a poder todos juntos es importante no se olviden de nuevo hacerle me gusta el video comparte el video a todos sus amigos avancemos este trabajo Shalom vale ajen call tu ¡Gracias!